y para todos rápido quien me dice a quién le gusta comer zanahorias aquí no está comer zanahorias a todos de comer zanahorias oye los niños y los grandes no le gusta la zanahoria no está la zanahoria señora entonces diga que sí con emoción en quien quiere comer zanahorias bueno yo también como muchas zanahorias por eso tengo por acá chicos presten atención nada más y nada menos que un dibujo de zanahoria o ser entonces que es esto que tengo por acá pero el que lo dice más rápido que es esto que tengo acá una zanahoria esta zanahoria hacia donde apunta hacia la derecha o hacia la izquierda no se oye no se oye hacia su derecha y está donde apunta hacia su izquierda y está donde apunta y está donde apunta ahora lo vamos a hacer más rápido esta punta hacia dónde está donde apunta esta donde apunta esta donde apunta esta donde apunta ok el juego es que todos tienen que estar atentos y señalar hacia donde apunta la zanahoria va que no dice más rápido atención hacia donde apunta esta zanahoria hacia donde apunta esta hacia donde apunta esta y esta bueno esta apunta hacia donde hacia su derecha con esta apunta hacia la derecha exactamente esta apunta hacia la izquierda y todos estamos felices y contentos viendo zanahoria verá que sí hacia donde apunta no hacia la izquierda niña hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda te voy a mostrar que hay más porque esta muestra de verdad a la izquierda esta donde apunta a la izquierda como esta apunta a la izquierda exactamente esta apunta hacia donde como esta apunta a la izquierda esta apunta a la derecha y ahora sí todo muy bien hacia la derecha hacia la derecha oye esta zanahoria está loca bueno esta donde apunta esta donde apunta como esta apunta hacia abajo esta apunta hacia arriba ahora sí todos contentos hacia arriba hacia arriba hacia arriba apunta hacia arriba ay 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 oye esta gerencia no me está haciendo una broma está haciendo una broma esta hacia donde apunta como esta apunta hacia arriba esta apunta hacia abajo y ahora sí todos atentos hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo te voy a mostrar que esta oye venga por acá preciosa venga por acá no entiendo esta zanahoria mira esta zanahoria mira el frente preciosa apunta hacia arriba apunta hacia abajo apunta hacia su derecha apunta hacia izquierda eran tantas zanahorias que habían por todos lados exactamente que nada más y nada menos parecemos todos mira un conejo mira el aplauso para ella muy bien qué bonita ya da ya da